Y desde el centro de producción de CNN, en la Ciudad del Sol, Miami, comienza el único programa que vive la economía. Este es CNN Dinero Carreca 3, en 2, en 1. ¡Vámonos! Hola, mi gente, y bienvenidos a CNN Dinero. Te saluda, Xavier Servia. ¿Lista? ¿Listo? ¿Comenzamos? A las sanciones impuestas al ministro de Petróleo y presidente de PDVSA por parte de Estados Unidos, se une la decisión del banco ruso Gazprom Bank de congelar las cuentas de PDVSA y parar toda transacción de la firma. Pregunto, ¿qué opciones entonces le queda a PDVSA, a esta PDVSA de Maduro? Lo vemos. Y para eso, me voy con Rafael Quiroz. Él es economista petrolero y profesor de Economía y Política Petrolera de la Universidad Central de Venezuela. Rafael, es un gusto tenerte en el programa. O sea, lo último, tenemos las sanciones impuestas por el Tesoro de los Estados Unidos a Quevedo, que es el ministro de Petróleo, el actual ministro de Petróleo de Venezuela, y además presidente de PDVSA. Por otro lado, sale la noticia ahora de que Gazprom Bank decide congelar las cuentas de PDVSA porque quiere evitar sanciones por parte de Estados Unidos. Entonces, uno se pregunta, ¿qué opciones le queda a la PDVSA de Maduro? Si él quisiera tratar de burlar las sanciones de Estados Unidos, buscar plata, por otro lado, ¿qué opciones tiene? Bueno, primero que todo, Xavier, gracias por la invitación nuevamente a tu programa y un saludo a toda tu audiencia en América Latina y en Europa. Bueno, realmente, Xavier, la PDVSA de Maduro, la PDVSA de Venezuela, está en una situación bastante, bastante difícil. Es una de las situaciones más dramáticas por las cuales ha atravesado, no solamente PDVSA, sino la industria petrolera nacional a través de toda la historia que Venezuela tiene en el tema del petróleo. Estamos hablando de 145 años, desde 1875 en adelante, cuando apareció por primera vez el petróleo en Venezuela. La situación se torna bastante difícil por las sanciones estimadas, calculadas y ejecutadas, por supuesto, de la Casa Blanca. Y desde luego, con Gazprom Bank, tenemos una relación bastante intensa debido a la relación que a su vez en términos petroleros y de gas tenemos con Rusia. No olvidemos que Rusia es el primer reservorio gasífero del mundo y el primer exportador gasífero también. Y es el segundo mayor productor de petróleo del mundo y el tercer exportador mundial también. Desde luego, las sanciones, más que directamente a la empresa, que las hay, por supuesto, y tiene su impacto, va a tener su impacto en la economía nacional relativamente a corto plazo, o mejor dicho, a mediano plazo, pero va a tener un impacto más fuerte, ese es el efecto que podríamos llamar de dominó. En relación a que muchas empresas transnacionales de petróleo y no de petróleo, como el caso de Gazprom Bank, van a abstenerse de comercializar con Venezuela, van a congelar sus cuentas, van a decir, mira, vamos a marcar distancia. A mí me está vigilando Estados Unidos, que tiene un sistema financiero y bancario bastante tecnológico, bastante científico, y un control total absolutamente, por decirlo así, en términos de informática, sobre la banca internacional. Entonces, nadie quiere, por supuesto, resultar salpicado de las sanciones que contra Venezuela y directamente contra PDVSA viene ejecutándose o va a empezar a ejecutarse desde los Estados Unidos. Yo creo que ya ha empezado a ejecutarse en tanto en cuanto se congelaron las cuentas que la CIRGO, que es una filial de la matriz PDVSA, Petróleo y Venezuela, le han congelado sus cuentas en los Estados Unidos. Ahora, Rafael, ¿cómo se traduce esto en el terreno? O sea, porque tú tienes que pagar empleados, tú tienes que pagar maquinaria, tú tienes que hacer un... la maquinaria se deprecia, por tanto tienes que comprar nueva maquinaria, tienes que comprar... tienes que tener inventario porque se te dueña, se te daña una tuerca, una goma. En este caso, cuando le van cerrando, digamos, las llaves de acceso a dinero, que entonces si tú tenías dinero en tal lugar, te lo congelan. Entonces, si alguien te tenía que pagar a través de tal banco, no, el banco te dice, yo no voy a coger tu plata y todo lo que tú tienes aquí te lo voy a congelar. O sea, ¿cómo se va traduciendo eso en la producción diaria que es clave para poder sacar el petróleo y poderlo vender? Se va traduciendo, se había simplemente en que se le está aborcando, por decirlo así, a PDVSA, el flujo que tenía o el ducto que tenía de ingresos por concepto de la comercialización petrolera. Y hace la situación económica o financiera de PDVSA, pero mucho más dramática de la que ha venido experimentando en los últimos tres años. Estamos hablando de falta de liquidez, de una empresa cuyo problema principal no es solamente la producción petrolera, que por supuesto lo es. Tenemos prácticamente seis años en una declinación permanente, unos tiempos más remarcados que otros, como se trata sobre todo en los últimos 19 meses. Entonces, no hay liquidez incluso para los efectos en nómina. No se han ajustado los sueldos o la nómina hacia arriba precisamente por falta de liquidez. PDVSA tiene una, se estima su deuda consolidada, no solamente externa, consolidada, interna también, sobre los 85 mil millones de dólares. Una deuda que no la ha tenido, no la había tenido PDVSA de su fundación el primero de enero de 1976. Entonces, se le debe a proveedores, se le debe a socios. Y bueno, esa es la angustia, que estas medidas van a letargar y van a alarmar y van a agigantar mucho más la situación dramática que viene padeciendo PDVSA, que por consiguiente, ahí vale destacar, es la única fuente de alimentación de lo que es el ingreso fiscal petrolero y con el cual se viene manteniendo el Estado venezolano en los últimos 100 años. Él es Rafael Quiroz, economista petrolero y profesor de Economía y Política Petrolera de la Universidad Central de Venezuela. Rafael, fue un gusto haberte tenido en el programa. Cuando...